Aquí le mostramos cómo quedó bloqueada la ciclovía del periférico por la construcción del puente de Boulevard Carmelitas. Bueno, pues ya comenzaron las adecuaciones para bajar un metro con 60 centímetros la estructura que tiene 40 metros de longitud. ¿Se acuerda que aquí le mostramos esta imagen? Y ¿se acuerda que yo, medio en broma, medio en serio, le dije, bueno, pues después de que la constructora fue estúpidamente brillante, porque la constructora debió haber advertido esto, pero se ve que tienen a un ingeniero estúpidamente brillante. Perdóneme que lo diga de esta manera, pero qué coraje da. Pues cuando hicieron los trazos dijeron, oigan, ya se dieron cuenta que si el puente lo ponemos así, va a obstruir, va a quedar al ras de la ciclovía. Pero nadie dijo nada. El ingeniero responsable de la obra no dijo absolutamente nada. Dijo, pues órale, pues así que se quede. Bueno, pues cuando descubrimos esto, cuando lo pusimos en evidencia hace ya más de una semana, 10 días, yo dije, a ver, pues ¿qué van a tener que hacer? Como, pues este, la película de Jerry Lewis. Hay una película, ustedes no saben quién es Jerry Lewis, ¿sí? Es un cómico británico, el antecedente de Mr. Bean es Jerry Lewis. Bueno, pues Jerry Lewis tiene una película que se llama Bajen el puente o suban el río, algo así. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Subir el nuevo puente o bajar la ciclovía? Bueno, pues concluyeron que tienen que bajar la ciclovía. Yo espero que esto lo pague la constructora estúpidamente brillante que hizo esto y no lo tengamos que pagar nosotros. Yo espero que se la apliquen a la constructora y a sus ingenieros y a los responsables de la obra para que ellos paguen por esto, que claro que pudieron haber previsto desde el primer momento. Ah, pero no, para ellos lo más sencillo fue pongan el puente, no importa que le den en la torre a la ciclovía. Bueno, la conclusión ahora es que ya empezaron los trabajos para bajar la ciclovía. Ahora, yo no entiendo cómo le van a hacer. Bueno, pues miren, ya vio, ya cortaron los tubos de soporte. Pues sí, o sea, pero que, sí, o sea, lo van a bajar, me queda claro que lo van a bajar, pero solito así, que se pandee, que se pandee solito. Miren, ahí se va, ahí se va haciendo curvo, ahí, hay que se pandee. Miren, miren, ya, ya, hay una toma ahí donde se ve ya curvo. A ver, ya se curveó solito lo suficiente, pues órale, ya, vuélvenle a soldar y ahí queda. Qué batalla, increíble, simplemente increíble. Pues ojalá que esta constructora, no sé quién sea, no tengo idea quién sea, pero ojalá esa constructora quede ahí en el catálogo de las constructoras estúpidamente brillantes y no le den trabajo en un buen tiempo.